El puñado de Teresa, ese es el amor a casa Y cuando bebe cerveza, el hermano de Teresa El puñado de Ramón, ese no lo quiero a ti Porque cuando todo se hace, no me duele Que la familia a mí no me confiere ¡Como a buscar! La familia a mí no me confiere Siempre con el que yo arrocha La familia de Ramón Y me haces las suyas Cuando empiece el vacío Uno se quiere matar El ojo a buscar problemas Uno es medio Y vamos a cambiar el tema Por esa familia yo no quiero dar 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 Mira que chulo Y es que me, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Oh, my God! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y otra vez me da un poquito de queso Pero son de queso Y otra vez me da un poquito de queso Y otra vez me moriré con tu grande corazón Y otra vez me dejaste que nunca muriera el sol No dame tu gracia a todos en la cura corazón Y te sobré un sencillo zapato de otra sesión Y el rechazo a la delito de llamar a la lluvia de corazón Y otra vez me da un poquito de queso Y otra vez me da un poquito de queso Y otra vez me da un poquito de queso Y otra vez me da un poquito de queso Y otra vez me da un poquito de queso Y otra vez me da un poquito de queso Y otra vez me da un poquito de queso Y otra vez me da un poquito de queso Y otra vez me da un poquito de queso Y otra vez me da un poquito de queso Y otra vez me da un poquito de queso Y otra vez me da un poquito de queso Y otra vez me da un poquito de queso Y otra vez me da un poquito de queso Y otra vez me da un poquito de queso Y otra vez me da un poquito Y otra vez me da un poquito de queso Y otra vez me da un poquito de queso Y otra vez me da un poquito de queso ¿Cómo no? Una ceniza Una casualidad Una ceniza Ay, mi, mi, como Anita Pero el tema da cantidad Ay, mi, como Anita Pero el tema da cantidad Y otra vez me da un poquito de queso Y otra vez me da un poquito de queso Y otra vez me da un poquito de queso Y otra vez me da un poquito de queso Y otra vez me da un poquito de queso Y otra vez me da un poquito de queso Y otra vez me da un poquito de queso Y otra vez me da un poquito de queso Y otra vez me da un poquito de queso Y otra vez me da un poquito de queso Y otra vez me da un poquito de queso Y otra vez me da un poquito de queso Y otra vez me da un poquito de queso No hay casualidad con las tenisas No hay casualidad con las tenisas Allí la piso bonita, pero en menor cantidad 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 y hazle una toma a tu visita para que salgamos ¡Uepa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bravo! 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 ¡No le ganarás! ¡Ya son pequeñas! ¡Bravo! ¡Bravo! Y yo lo tengo, un abrazo, una seguida de esta. Y yo lo tengo, un abrazo, una seguida de esta. Y yo lo tengo, un abrazo, una seguida de esta. Y yo lo tengo, un abrazo, una seguida de esta. Y yo lo tengo, un abrazo, una seguida de esta. Y yo lo tengo, un abrazo, una seguida de esta. Y yo lo tengo, un abrazo, una seguida de esta. Y yo lo tengo, un abrazo. Y yo lo tengo, un abrazo, una seguida de esta. Y yo lo tengo, un abrazo, una seguida de esta. Y yo lo tengo, un abrazo. 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 El Señor no se va a morir El Señor no se va a morir